Para los servicios de consulta se va a construir una torre de consultorios en una torre médica con más de 47 espacios para este fin. También se construirá un estacionamiento a fin de resolver la problemática de estacionamiento de los derechohabientes, de los trabajadores, docentes y estudiantes. Vamos a cubrir las necesidades de atención médica de nuestros trabajadores en las unidades regionales que carecían de estos servicios a través de la firma de convenios con la Secretaría de Salud del Estado. En un compromiso con el gobierno del Estado y con el respaldo de la Secretaría de Salud, se ha presentado ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, la propuesta de un nuevo programa educativo de licenciatura en medicina comunitaria, que asegure que estos egresados se incorporen a las zonas rurales y semiurbanas, que contará con seis laboratorios y 27 aulas. Su iluminación será por energía solar. Asimismo, vamos a edificar los laboratorios de físico-química de materiales. También informo que se van a acercar los servicios médicos de primer contacto a Ciudad Universitaria, donde se encuentra el mayor número de trabajadores, mediante la creación de espacios que cuente también con las condiciones necesarias para que todos los trabajadores de Ciudad Universitaria tengan consultorios de primer contacto en Ciudad Universitaria. Y para atender la demanda de servicios de guardería de nuestros trabajadores, se va a ampliar el círculo infantil, con 22 aulas, 8 talleres, comedores, cocinas, áreas de jardín y zonas cubiertas y abiertas para juegos. En los campos regionales de Tehuacán y Tecamachalco se construirán nuevos espacios académicos. Aquí, en la zona del Complejo Cultural Universitario, se construirán los edificios para la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y el edificio para el Colegio de Danza Moderna. En el área centro se buscarán lugares adecuados para la mejora de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de Psicología y Filosofía y Letras, así como una biblioteca del área centro. En todas las sedes universitarias se mejorará la infraestructura básica institucional que incluye sanitarios, electricidad, telecomunicaciones, manejo de agua y uso de energías limpias. Creo en el diálogo, creo en el compromiso y creo en la confianza como una base que permite el cambio y el alcance de nuevos logros. Es posible rediseñar un marco institucional que nos proyecte al futuro. Es posible adaptarnos a una organización académica flexible, multidisciplinaria y de dimensión internacional. Es posible mantener un estrecho contacto con la comunidad que transforme la realidad social. Es posible ser un balbarte por nuestra influencia, por la solidaridad y la responsabilidad social. Tengo la certeza que es posible ser una de las mejores universidades de América Latina. De la posibilidad... De la posibilidad a la realidad solo hay un paso, el concurso de todos. Hagamos un futuro distinto para los jóvenes que son la esperanza de México y merecen una educación de calidad.